Y hola que hay gente, bienvenido al rincón del Tío Arturia, espero se encuentren muy bien, tenemos otro video de Wulong Muchas gracias a las personas que se han suscrito al canal, les agradezco mucho Y como los que ya estaban suscritos, en verdad, los agradezco Y hoy que tenemos para este video, vamos a ver como podemos cambiar las estadísticas de nuestro personaje Así que no los preocupéis Y vamos a ver como podemos cambiarlo Lo primero que vamos a hacer es pasar esta misión que es en busca del brujo inmortal Como están viendo por acá, después de pasar esta misión Vamos a poder cambiar nuestras estadísticas Y acá vamos a tener que vencer a este jefe Que esta pelea es de las más horribles que he visto Pasé como que dos horas matando a este jefe aquí Y pues la verdad la cámara es una mierda acá Y pues después de unitar a este jefe que tenemos por acá Como están viendo que le estoy dando caña ahí Vamos a poder reclutar el NPC que nos va a poder cambiar estas estadísticas Ya por aquí nos va a salir el NPC Así que no vamos a ocupar ningún requisito para cambiar nuestra estadística Eso sí lo digo, no vamos a ocupar nada Este es el NPC que vamos a reclutar cuando ya avanzamos al jefe Cuando lo derrotemos Y pues esto nos va a guiar hacia una cinemática Hacia una aldea que es la aldea oculta Como era aquí, referencia de mi waifu También por acá Entonces cuando lleguemos aquí pues vamos a encontrar muchos NPC Que vamos a poder hacer interactuar con ellos en esta aldea oculta Y como verán aquí hay muchos NPC por toda la aldea Aquí también está la herrera, está nuestra waifu acá Y pues aquí es donde vamos a poder cambiar nuestras estadísticas Como lo digo no vamos a ocupar nada para poder cambiar Si no solo llegar hasta el capítulo este 3 de donde está ese jefe Y pues hablar con el anciano este que hemos conocido por acá Con el Suoxin Y pues aquí dice restablecer parámetros Vamos a cambiar nuestras estadísticas Como verán aquí ya tenía mis estadísticas que era el fuego Y pues la vamos a poder cambiar aquí a lo que queramos nosotros Las veces que queramos Eso es muy bueno que podamos cambiar las veces que queramos Como verán si hubo madera ahí Entonces subí madera y pues me quedo con el daño de madera Como están viendo y si lo quiero quitar pues lo quito Y no me pide nada de requisitos para poder subir estos niveles Así que esto es muy buena implementación que ha puesto Team Ninja también Para poder cambiar de builds Si ustedes quieren en cualquier momento Como verán aquí subo nuevamente lo que es el fuego Que era la build que traía yo por acá Así que así de fácilmente podemos cambiar nuestros atributos Como están viendo los voy a dejar yo en los atributos que tenía antes 3 de madera y 17 de fuego Como están viendo Y pues nada gente esto sería todo en este pequeño video Espero les haya gustado Nos vemos en otro video Hasta pronto Bye bye